Deseo manifestar la gran satisfacción y el gran recocigo, no solo mío personal, sino interpretar los sentimientos de todos los guatemaltecos por el feliz retorno de Monseñor Casariego en medio de sus peligreses. Pasamos días de mucha pena, los sentimientos de todos estaban dirigidos solo a una finalidad, sentimientos y plegarias, es decir, conseguir de Dios a nuestro Señor que nos hiciera esta gracia. Quiero felicitarme de una manera especial con el clero de Guatemala toda, con las asociaciones católicas, con los feligreses, por su actitud serena que han mantenido durante estos días. Dios ha premiado a todos y esta noche puedo decir que toda Guatemala está sumamente feliz por lo que hemos pasado. Gracias. Ahora hay que dar gracias a Dios a nuestro Señor, gracias, que Dios se los bendiga a todos. Arodillante les va a dar una bendición a mis amigas. Bendito sea el nombre del Señor, bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Y les doy esta bendición también el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor.